Mi nombre es Federico Moreira, trabajo en el INTA Bordenave, específicamente en el grupo de mejoramiento y calidad vegetal, del cual soy responsable junto a Fernando Jiménez. Y bueno, contamos con diferentes disciplinas dentro del grupo, además de la actividad propia de mejoramiento. Contamos con un laboratorio de calidad maltera, de calidad de cebada y malta y de calidad de trigo, del cual es responsable Verónica Conti. Tenemos un laboratorio de biotecnología, del cual es responsable Germán González y la nueva incorporación que es Agustín González, que va a estar abocado a lo que es el trabajo específico de mejoramiento de trigo pan. Nosotros nos dedicamos a hacer mejoramiento de cereales de invierno, como les mencioné ya, trigo pan, pero también hacemos avena, cebada forrajera, cebada cervecera, centeno, triticale. Siempre teniendo en cuenta tres patas, las tres patas del mejoramiento, que son el rendimiento, la calidad y la sanidad. El objetivo principal de lo que es, por ejemplo, cebada, apuntamos al mercado cervecero, en lo que es trigo, apuntamos a lo que es calidad panadera. Y en lo que es los verdeos más tradicionales, como por ejemplo avena, cebada, centeno y últimamente triticale, el objetivo principal es la producción de pasto. Toda esta tecnología está incluida en la semilla y la idea es que finales que el productor tenga una buena tecnología incorporada a la semilla, que le otorgue mayor rentabilidad y en muchos casos que no tenga que hacer tantas aplicaciones, por ejemplo, de fungicidas. Y eso se logra buscando resistencia genética dentro de los materiales.